9.11 Music 9.11 Music No lo entiendo Estás aquí y no te tengo No lo entiendo Te quiero y te siento lejos Ya no entiendo No quiero que pueda elegir Seguir mi rumbo Seguirte a ti Y ya no pertenezco Aquí Tu tacto no me hace sentir No lo entiendes Pero debo partir No lo entiendo 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 No lo entiendo